¿Qué tienen en común Popular Mortgage, First Bank, Doral Bank, Tego Calderón, Luis Fonsi, Piñataro, Ponderosa, Mazda, Banco de Desarrollo Económico, Singular, Motorola, Bacardí, María Conchita Alonso, Méndez y Compañía, Coca-Cola, Residente y Calle 13, Dove, Bonanza, Island Finance, Tito Trinidad, Carlos Arroyo y Colona Extra? Un gran fotógrafo, Héctor O. Torres, hotphotography.net. ¡It's a wrap!